No me tengo una mierda, es que... Tienes jodas, no tienes ninguna... Es mi joda... Tienes otra, tienes otra vez, no... ¡Carrón! No tengo sentimiento, no hay solución, yo soy un pelo culo, no tienes ninguna mierda, ¡Tienes пров bağiktar! ALFONTARUNES No uno, dos, ¡Otro! ¡ referred al cabello! No tiene por qué haberlo, no tiene por qué haberlo No tiene por qué haberlo